¿Cuándo parecía que el Barça pagaría una millonada por Willian? ¿Cuándo parecía que nos tomaban el pelo otra vez? ¡El Barça se adelantó a la Roma y consiguió un gran fichaje! ¡Malcón! Un apunte antes de empezar, porque hay muchos barcelonistas que dicen que le han hecho una puta a Dembélé, que le van a quitar minutos, que va a ser una bomba de relojería en el vestuario... Pues sí, es un tema que Valverde tendrá que lidiar y saber gestionar. Para eso le pagan. Pero vamos a ver las cosas de manera positiva. Aquí lo que interesa es que Valverde tenga muchas opciones, diferentes opciones, para plantear los partidos de manera diferente según el rival, tener recursos en el banquillo para dar la vuelta a un resultado, dar descanso a los titulares... Y por qué no, aumentar la competitividad dentro de la plantilla. Ousmanito, te tienes que poner las pilas, tío. Además, no son excluyentes. No es o Malcom o Dembélé. Pueden jugar los dos juntos. Dos puñales por las bandas si Valverde quiere. Evidentemente sí. Willian es un jugador más hecho. Incluso algunos decían que de tan hecho estaba pasado. William te aseguraba tener la banda derecha cubierta dos o tres años seguro, tanto en ataque como en defensa. Pero lo que pedía el Chelsea era prohibitivo. En cuanto al físico, son dos superatletas. Malcom, esos jugadores con el centro de gravedad bajo, capaces de irse del contrario por velocidad, mantener la coordinación, la pelota pegada al pie y dar un pase complicado. Explosivos con cambio de ritmo. Con William hubiéramos tenido un jugador menos explosivo, pero con mucho más fondo, más resistencia, capaz de estar corriendo de arriba a abajo sin parar. ¿Pero qué os voy a explicar yo quién es Malcom si tenemos a Gustavo Poyet, el mítico exjugador de Zaragoza y Chelsea? Y que además ha sido el entrenador de Malcom en los últimos seis meses. Che, Gustavo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Qué me dices de William? Digo, de Malcom, de Malcom. Era mi jugador insignia, era mi jugador diferente, era el que podía ganar un partido solo, unas condiciones innatas, ¿no? Típicas de un jugador desequilibrante y que ya se venía hablando de que podía partir en cualquier momento. Se le hizo un pedido personal que se quedara en enero para ayudarnos a salir de una situación complicada justo cuando yo llegué y después de terminar la temporada en un muy buen nivel sabíamos que tarde o temprano iba a partir. Había muchas opciones y a último momento se metió el Barça y se lo llevó, cosa que nos da un poco de alegría también por él, ¿no? Por el jugador, por el chico que es joven y que va a tener una experiencia y una oportunidad increíble. Vaya máquina, ¿no? Y dentro del campo, ¿qué tal? Con Malcom tiene una condición que es desequilibrante con el balón en el uno contra uno, es muy potente, tiene una pierna zurda muy, muy importante, tiene gol. O sea, es un jugador que en los últimos 30 o 40 metros va a desequilibrar. Y de físico está hecho un toro, ¿no? Creo que su potencia individual también le va a dar la posibilidad de hacer la diferencia en España por un tema de físico solamente, ¿no? Acá en Francia hay muchos jugadores potentes, hay muchos jugadores de estilo africano que son realmente fuertes y él ha logrado hacer la diferencia igualmente. O sea que tiene grandes posibilidades de triunfar. Se le está comparando con Dembélé, ¿qué te parece? Sí, no sé, es difícil compararlo. Es muy joven, tiene 21 años, tiene una buena experiencia europea en un equipo importante en Francia. Ya se adaptó, ya pasó el momento ese de dejar de Brasil y de pasar unos meses malos por dejar la familia atrás. O sea que lo único que tiene por delante es para disfrutar y para seguir mejorando. Pues no te molestamos más. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Un abrazo grande y saludos a todos. Muchas gracias. William Borges. Ousmane Dembélé. Malcom. Y el puto amo, Leo Messi. La comparativa con Dios más que nada para que veamos cuáles son los valores máximos que podría llegar cualquier ser humano. Como siempre digo, los números son números, no son la verdad absoluta, pero sí nos ayudan a formarnos una mejor opinión. Y no hay que negarlo, en este mundo tan profesionalizado, cada detalle cuenta. Todo es analizado por los scouters. Primera tabla. Dato muy importante. Intervenciones por partido. Como vemos, los tres extremos tienen una participación muy similar. No son creadores del juego. No bajan tanto a recibir como, por ejemplo, Leo Messi, que llega hasta la 62. En cuanto a goles, William y Malcom, un gol cada tres partidos, no está mal. Nuestro Usmanito, un gol cada cuatro. Además, es el que menos dispara a puerta, no llega a dos disparos por partido. Parece que no tiene tanta confianza en su disparo, la verdad. Prefiere buscar la asistencia. Algo en el debe de Malcom es que debe elegir mejor cómo acabar la jugada. Se le ha acusado alguna vez en Burdeos de chutar sin ser esa la mejor opción. En el Barça, como hacen todos los que llegan, en cuanto levante la vista y vea Messi, a Coutinho, a Suárez, ya no estará tan exigido acabar la jugada y encontrará mejores opciones. Aunque, como decía nuestro amigo Poyet, esperemos que no deje de practicar ese cacao con la pierna izquierda. Vamos a los regates, pérdidas, datos jugosos para los extremos. Para empezar, el dato de acciones de ataque que acaban con éxito. Las cositas buenas que pasan cuando tienen el balón. Antes hemos visto que Messi intervenía 62 veces por partido. Pues de esas 62, casi 12 acaban con acciones de éxito en ataque. Lo que representa el 22% de cada vez que toca la bola. Puto animal. Aquí destaca a William, el más productivo de los tres. También destaca en el dribbling. 8 intentos con 80% de acierto. Porcentaje de acierto al que se acerca Malcom. Y que nuestro Dembélé se queda un poco atrás. A ver si esta temporada, sin problemas físicos, mejora estos números. En cuanto al porcentaje de pérdidas de balón respecto a las intervenciones que ha tenido. William es el más fiable. Y aquí no se ha puesto cómo pierde la bola cada uno. Pero Malcom es el que pierde la bola más veces por tener un mal control inicial. En cuanto a duelos aéreos, poco que comentar. No hay ningún especialista. Malcom seguramente, por el estilo de juego del Burdeos, tuvo que intentarlo más veces. Aunque vemos que su porcentaje de éxito no es muy bueno. William un poco más fiable. Pasamos ahora a asistencias, pases. Números muy similares de pases totales. Con un porcentaje de acierto ligeramente superior para Malcom. Y tal como vamos bajando en la tabla, vamos a ver cuántos de estos se convirtieron luego en gol. Pases clave. Que son pases que acaban con disparo a puerta de un compañero. Nada mal para Dembélé. Se acerca a Messi. Asistencias totales. Vemos que bastante similar para todos. Pero hay que tener en cuenta que no todos disputaron el mismo número de minutos. Por lo que si pasamos esta cifra a asistencias por partido, vemos aquí como Ousmanito destaca por encima de los demás. Estos son asistencias directas. Pases de gol. ¿Pero habría alguna manera de medir cómo se asocia al jugador? ¿Es capaz de crear ocasiones? Pues tenemos la estadística de segundas y terceras asistencias. ¿Pero qué cojones es eso? Muy sencillo. Asistencia directa. Ousman se la pasa a Messi y Messi marca. Segunda asistencia. Ousman se la pasa a Coutinho. Coutinho se la pasa a Messi y Messi marca. Y asistencia tercera, incluyendo un jugador más. Como veis, Dembélé sigue teniendo el número más alto. Pero la diferencia entre asistencia directa y la suma de todas las asistencias no es tan grande. Aquí sí que destaca Malcom. La diferencia es 25 para Malcom, 16 para William y 6 para Dembélé. Traduciéndolo, es Malcom el que a través de su juego asociativo crea más goles. No está mal, ¿eh? Cuando se exprimen los datos salen cositas interesantes. Vamos a profundizar un poco más en datos relacionados con el pase. Primera fila, porcentaje de pases que hacen hacia adelante. Los tres tienen números típicos de extremos. Un 22-23% son hacia adelante. Porcentaje de acierto en la zona caliente, en el último tercio del campo. Aquí Malcom es más fino, un poquito más fino que Dembélé. En cuanto a pases en profundidad, pases al hueco, el que más lo intenta, Dembélé. Con un porcentaje de acierto similar a Malcom. Este, en cambio, tiene un acierto mayor en los centros al área. Esto es algo destacable en Malcom porque no es un jugador que maneje las dos piernas. La derecha la tiene casi para apoyar. Es un zurdo muy cerrado, no como Dembélé que sí que maneja las dos piernas. ¿Y por qué digo que es algo positivo? Pues porque, a pesar de eso, es capaz de mantener el campo abierto, quedarse pegado a la cal y centrar con mucho éxito. Y ya para acabar, nos vamos a la defensa. Aquí los números no dejan en mal lugar a Dembélé, aunque su defensa sí que tiene mucho que mejorar. Sobre todo, en cuanto a su posicionamiento en el campo. En cuanto a cuándo debe cubrir a sus compañeros. Pero hay que reconocer que el chaval sí que mete esfuerzo y sus números así lo demuestran. En cambio, aquí Malcom sí que queda bastante retratado. Un número bajo de duelos defensivos, con el peor acierto, pocas intercepciones de bolas... Son números que demuestran poca presión y poco efectiva. Aquí Valverde va a tener mucho trabajo con los dos. Como os decía al inicio, para mí es una gran incorporación para el Barça. Valverde gana muchas opciones, gana la posibilidad de dar refresco a titulares, tener más jugadores para las bandas, tanto para el 4-3-3 como el que yo creo que va a usar más, 4-2-3-1. Y eso es todo, espero que os haya gustado mucho. Muchachitos y muchachitas, gracias. Y como dicen todos, like, subscribe, comment, bell, whatever. Bye. ¡Gracias!